Ah, vale Que casi no sabía, tío Ah, vale, vamos para acá 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 Blonky 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Dónde? ¡Aquí! ¡Gracias! 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 ¡No pasa nada! ¡Uy! ¡Estaba muy alto esto! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! Por debajo de 30. Ni lo miro. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, aquí hay otro ¡Gracias! 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 ah 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 ok ah 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 ¡Gracias! 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 Ok, voy a decir esto de nuevo. ¿Por qué trabajamos con Matt Miller? ¿Es que todos olvidaron lo que me hizo hace antes de que yo me hubiera un grupo de Saints? ¡Vale, por favor! Me dejó de ser tirado de la FBI y me dio todas mis ideas completamente descréditos solo porque piensan que soy un tipo de kink? La verdad, aside, ¡señó mi vida y ahora es un buen hombre? ¡Esto... ¡Esto no es verdad! ¡Esto no es verdad! ¡Esto no es verdad! ¡Suscríbete! ¡Aquí está esto y este va a ser de este! Vale, vamos a terminar con este rápido. Se va a estar arriba del todo, ¿verdad? ¡Suscríbete! la FBI. Entonces le dije a los saints. Entonces le dije al presidente y todo el servicio secreto y aún no escucharían. Ahora estamos, abducidos por alienígenas y trabados en tecnología más allá de lo que tuvimos en la Tierra. Si solo obtenía el presupuesto para mi sistema de defensa plana, no estaríamos aquí en el Xen. Quiero decir, solo costaría 3.1 billones. Hey, yo intenté warner al militario, pero no quería escuchar al secretario. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Aquí hay otro ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡¿Que arreba del todo puede ser?! ¡Míralo! Gracias.